hola qué tal locas y locos bienvenidos un día más al canal para esta ocasión os traigo el tema principal de la película cazafantasmas es un tema ya versionado a metal mucho antes y en el cual he metido yo mi granito de arena con las baterías ha habido momentos en los cuales hemos retardado y hemos metido algún breakdown en plan metalcore otros momentos hemos metido más rapidez a doble bombo y nada más gente esto es todo por hoy espero que os gusten mis pintas que os guste el vídeo darle a like activar la campanita suscribiros yo leo los comentarios un saludo peña y y y y ¡Gracias! 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 hola que tal